...están muchísimos de ellos con indecisión y necesitan propuestas sólidas para que los puedan respaldar y tener respuesta por parte de la clase política. Javier Musso está con el Frente de Izquierda de los Trabajadores y él representa uno de los espacios que confluyeron en la izquierda, ¿no? Así es. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿De dónde venís detrás de la sierra? Estuvimos en Villa Dolores, San Javier, todo el día ayer recorriendo y hoy ya partimos para Córdoba. Tenemos actividad todo el fin de semana, así que bueno, queda la recta final ahora. Bueno, qué experiencia fantástica debe ser tomar contacto con tanta gente, ¿no? Para poder expresar propuestas y recibir también información de cómo se está viviendo en Córdoba. Sí, eso, por lo menos a mí lo que más me gusta de la campaña electoral es eso, poder recorrer toda la provincia en un momento donde también la gente está abierta a no solamente escuchar propuestas, sino también a plantear las distintas problemáticas que vemos que del sur al norte de la provincia son muy similares. El problema de la pobreza, el problema del desempleo sobre todo y en la juventud en particular. En el interior eso es algo brutal, la falta de oportunidades. O trabajos que son muy precarios, subocupación, la imposibilidad de poder estudiar. Bueno, esos son problemas comunes que año tras año vemos que no hay una respuesta de fondo a eso. Son respuestas paliativas que duran uno o dos años. Algunas casi diría promesas de campaña que ni siquiera se ejecutan, ¿no? Ya tenemos bastante democracia y pasa esto con frecuencia. Sí, y aparte ves que ahora se agudiza el problema en la desocupación con despidos. Nosotros también a lo largo de la campaña no es que solamente vamos llevando propuestas, sino también nos llaman trabajadores que están en conflicto. Bueno, no sé, estuvimos en Cruz del Eje cuando cerró, que todavía están buscando una solución los trabajadores mineros de Quilpo, que cerró la cantera. Y en Río Tercero, Atanor también. Y estuvimos también en Atanor, 24 despidos, una multinacional norteamericana como Atanor. Tampoco, ningún tipo de respuesta, aparte de despidos arbitrarios, sin causa, no tiene ninguna crisis, una empresa que viene a cerrar dos fábricas en Provincia de Buenos Aires. Pero es general, no solamente pasa en Córdoba. Hemos visto que se nacionalizó el conflicto de PepsiCo, un cierre de una multinacional de esas características, 600 familias en la calle, y que se nacionalizó en algún sentido también porque pelearon. O sea, eso en realidad no es que lo de PepsiCo es aislado, sino lo que lamentablemente es aislado. Trabajadores que en este caso se plantaron ante esos despidos, porque si esta situación es así, no es solamente por una, desde nuestro punto de vista, una coalición con la que gobierna Macri, donde Schiaretti es un pilar fundamental, sino también las cúpulas sindicales que no vienen haciendo absolutamente nada para frenar esta situación. Hemos visto que, digamos, en algunas manifestaciones de trabajadores, terminan estando los militantes de la izquierda en vez de los gremios defendiendo a los trabajadores. No se entiende cómo es. Eso tenía mucha adhesión. Por ejemplo, en el conflicto de PepsiCo, una encuesta que salió en la provincia de Buenos Aires, a donde había mucho apoyo, que estén los legisladores, porque no están muchas veces, o la mayoría de las veces, los sindicatos. Después de PepsiCo, llamaron una marcha para el 22 de agosto, cosa de que pasen las elecciones, de no molestar al gobierno nacional. Es una tregua ya escandalosa la que está habiendo entre las cúpulas sindicales y el gobierno, y las empresas que realmente están haciendo lo que quieren. Las multinacionales están haciendo lo que quieren en Córdoba y también a nivel nacional. Bueno, como precandidato, cuando te paras frente a la gente, ¿qué está prometiendo? Porque, bueno, la gente dice, queremos que nos prometan cosas que se puedan cumplir, ¿no? Porque ya, como decía, desde el 83 a la fecha hemos tenido chantas de todo color, y la verdad es que la gente ya más o menos va por el discurso entendiendo cómo viene la cosa. Las necesidades siguen estando, a cambio del gobierno nacional, el gobierno provincial continúa siendo el mismo, se pelea a veces con la nación, otras veces se ponen de acuerdo, dependerá del contexto. Ustedes van leyendo casi siempre muy bien cómo es esta cosa. Pero la gente necesita respuestas inmediatas, pero que duren el tiempo, como hablábamos recién con el tema laboral. Bueno, justamente, que duren el tiempo, porque ahora vemos algunos candidatos que hablan que no hay que dar subsidios y hay que dar trabajo, pero en realidad vienen siendo lo contrario. Aumenta la pobreza y la única solución que hay son subsidios, que desde nuestro punto de vista está bien, hay que sacar todo lo que se pueda, pero digo, no es una solución de forma. Por eso, nosotros estamos planteando que justamente no son promesas electorales. La izquierda, la particularidad que tiene y la diferencia con el resto de las fuerzas políticas, que nosotros somos trabajadores e impulsamos la movilización, la organización de los trabajadores para conquistar esa demanda, no son promesas que decimos, bueno, la vamos a hacer si nos vota, sino fortalecer una izquierda que dé salida de fondo, como por ejemplo el problema del trabajo, donde estamos planteando la reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. ¿Cómo es esto? Bueno, mirá, vos fijate que se está discutiendo una reforma laboral para después de octubre. Ya la está tirando el Ministro de Trabajo, el Ministro de Hacienda y una reforma jubilatoria. El espejo es Brasil, o sea, para la gente que no sepa, en Brasil se acaba de votar una reforma laboral en la cual se flexibiliza completamente la jornada, es decir, el patrón puede llevar hasta 10 o 12 horas la jornada laboral, no existen las vacaciones, se reduce el salario, que acá ya empezamos a ver con el convenio Renonizana, donde los trabajadores le redujeron el 30% del salario, bombaca muerta, entonces decimos, no, ¿por qué siempre se piensa una reforma laboral para que beneficie a los grupos concentrados, a las empresas? Y en una reforma laboral, es decir, una salida de fondo para los trabajadores. Entonces, hoy hay desocupación y subocupación, por un lado. Y por otro lado, los trabajadores ocupados se ven sometidos a jornadas interminables que a su vez aumentan las enfermedades laborales. Repartiendo las horas de trabajo entre todos los trabajadores para que puedan trabajar todos, es una salida de fondo al empleo, y que también hay un debate, no solamente en Argentina, sino que es internacional el debate sobre el desarrollo tecnológico. Muchos analistas dicen, sobra la mitad de los trabajadores en el mundo. Es decir, con cómo ha aumentado la tecnología y la maquinaria, la mitad de los trabajadores podrían sobrar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos con eso? Vamos a dejar la mitad de acá, yo la tecnología va a estar en beneficio de reducir la jornada. Un debate viejísimo, ¿no? Pero las medidas que se toman muchas veces parecen de 100 años atrás. Exactamente, hace casi 100 años que se conquistaron las 8 horas. Claro. Y hoy no solamente que eso no se respeta, sino que cada vez más se aumentan las jornadas. Y después de octubre nos van a decir, como en Brasil hicieron esta reforma, estamos perdiendo competitividad, estamos perdiendo productividad, entonces no queda otra que avanzar en esta reforma laboral. Y van a querer que el laburante esté 10, 12 horas para el plato de comida. Nada más que para el plato de comida. Sí, para la suficiente. Eso es lo que quieren, por eso son muy importantes estas elecciones. Y de nuestro punto de vista, fortalecer una izquierda que siempre está con los trabajadores, con los actores populares, ante todos los reclamos, nos parece muy importante el objetivo de conseguir una banca, que estamos a las puertas, por eso también estamos recorriendo la provincia, pidiendo el apoyo para fortalecer esta alternativa que viene creciendo y viene demostrando esa consecuencia a lo largo de todo el país. Y una banca que puede ser rotativa, ¿cómo es este mecanismo? Bueno, eso desde que existe el Frente de Izquierda en el 2011, en este caso si entra Liliana Olivero, quien es quien encabeza la lista, va a entrar ella y después rotamos entre la fuerza del FIT, segundo voy a estar yo, un año y medio, y después Jorge Navarro por parte del Partido Obrero. Esto lo hacemos porque consideramos que la banca no es de una persona y también para demostrar otra forma de hacer política que no sea como hace mucho atornillarse en una banca y después se pasan a otro partido y a otro partido con tal de vivir de la política. Transfugismo. Exactamente, Borocotismo, en otro momento. Rotamos la banca y también cobramos como cualquier trabajador, eso es importante que la gente lo sepa, muchos odian los políticos que se enriquecen, que vivían de la política y ganan en Córdoba 75 mil pesos un legislador, 150 mil pesos un diputado. Bueno, nosotros cobramos 17 mil pesos y el resto lo donamos a causas populares, luchas de los trabajadores, que es algo realmente inédito en la política argentina. Bueno, cuando escuchan a Schiaretti que lo critica Macri, que ha estado criticándolo mucho últimamente, que Córdoba sigue siendo castigada, ¿ustedes le creen realmente? No, yo creo que no le creemos nosotros y muchos no le creen, porque ahora tienen que salir a diferenciarse en el marco de una campaña electoral, pero Schiaretti, como te decía recién, fue el pilar central de las distintas medidas que aplicó Macri, te decía, los antecedentes de una reforma laboral, Córdoba es un pilar de eso. Entonces, ahora, aparte, las diferencias son completamente superficiales, son mínimas, hablan ahora del gasoducto central, o siempre se recurre Unión por Córdoba a las banderas del cordobesismo, defender Córdoba. Bueno, todas estrategias, marketing de campaña, pero en lo esencial no han tenido diferencias el gobierno nacional y provincial durante este año y medio. Bien, bueno, Javier, tres o cuatro palabras para la gente que nos está viendo, para que te voten, convencénmelo para que te voten, por favor. Vamos a hacer esto con todos los candidatos que pasen para acá, por este gran programa, que es Bien de Córdoba, justamente. A ver, para que vayamos a la pausa, te doy 35, 40 segundos si querés, para que te voten. Bueno, el frente izquierda es una fuerza que, como se conoce a nivel nacional, siempre está con los reclamos de las mujeres, siempre está con los reclamos de la juventud y los trabajadores. No decimos una cosa en la campaña electoral y hacemos otra durante el año, y lo hemos demostrado en las calles y en la legislatura de Córdoba y en el Congreso Nacional, con referentes como Nicolás del Caño, como Miriam Bregman, de qué lado está el frente izquierda, y fortalecer una alternativa a estas características para lo que se viene después de octubre, es muy importante reforcer una izquierda que luche en la calle también, no solamente en el Congreso. Fantástico, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. A seguir recorriendo la provincia, tiene muchos kilómetros ya en el lomo este gran candidato que tiene la izquierda. Bueno, saludos al resto del equipo y nos gusta que hablen con la gente también.